No me encanta, ¿eh? Quiero que me quieras Quiero que me ores Quiero que me ores Quiero que me ores Un сильно feliz Por mi no гор Quiero que me ores Quiero que me ores Quiero que me ores Quiero que me ores En el mundo en este mundo estoy muriendo Dime, 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 qué estás haciendo ¡Qué rico con tu reino! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No 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 te vayas, no te vayas! ¡Abrele!